Este mes en VIP, todo el talento y la energía de... Hola amigos, somos Chino. Y Nacho. Y los invitamos a ver el programa VIP. Mi chica ideal, una canción que tiene las raíces de mi niña bonita y queríamos como que reencontrarnos con ese sonido. No te pierdas este VIP de colección. Este mes en HTV. Se pone bueno. Este mes en VIP, todo el talento y la energía de... Hola amigos, somos Chino. Y Nacho. Y los invitamos a ver el programa VIP. Mi chica ideal, una canción que tiene las raíces de mi niña bonita y queríamos como que reencontrarnos con ese sonido. No te pierdas este VIP de colección. Este mes en HTV. Se pone bueno.